que van mucho más allá de la ficción. Esto fue una realidad, y una realidad que sigue siéndolo. Todavía te vamos a mostrar por qué. Hay muchas cosas que pasaron en su momento, aquel 26 de abril de 1986, pero que siguen vigentes ahora. 1 y 23 de la madrugada fue la explosión nuclear, de la central nuclear. El 26 de abril, ese día, y pasaron 33 años desde ese momento. A la 1 y 26 de la madrugada fue el momento de la explosión. Algunos números. 5 millones de personas viven hoy, en este momento, en esa zona que son, en realidad, la zona donde se supone que hay cierto grado de contaminación. En Rusia, Ucrania, Belarus, están contaminadas con radionucleidos debido al accidente. Fíjate vos, 5 millones de personas hoy viven en esa zona. Buena parte de lo que, en aquel momento, era la Unión Soviética. 350.000 personas fueron evacuadas de las zonas contaminadas. Pensá vos en la población, ¿no? 350.000 personas. 116.000 evacuadas 36 horas después de la tragedia. Casi en forma inmediata. Un día y medio después de aquel 26 de abril, el día 28 ya había miles de personas que habían sido evacuadas. ¿Fue suficiente? Muchos dicen que no. Que debió haberse evacuado rápido y que debió haberse evacuado a una zona mucho más amplia. Fíjate vos este dato que es muy interesante. La cifra oficial de muertos y el contraste que hay. Oficialmente se informó de 31 muertos nada más. 31 es un puñado al lado del desastre. Se habla del mayor desastre nuclear de la historia. Se calcula, y los organismos internacionales hablan, de 4.000 por lo menos. Oficialmente se habló de 31. 600.000 personas recibieron alguna dosis de radiación. 200.000 kilómetros cuadrados fueron contaminados en los primeros 10 días. 10 días, 200.000 kilómetros cuadrados. Fíjate vos algunos de los números que arroja esta tragedia, este desastre. Y algunos números más sobre el tiempo, ¿no? Y sobre este famoso sarcófago del que está hablando Nelson en ese lugar. 1.500 millones de euros costó este sarcófago que va a tener una vida útil de 100 años. Hubo un primer sarcófago. Ese fue consumido por la radiación. Hubo que hacer otro. Se convocó a países de Europa, por supuesto, y se construyó esto. ¿Cuánto tiempo? 100 años. ¿Iba a haber que hacer otro? Posiblemente. Porque se calcula que esa zona o esos lugares serán inhabitables por lo menos por 20.000 años, dicen algunos. ¿Y la radiación por cuánto tiempo más se irá contaminando, no? Entre 300 y 600.000 liquidadores trabajaron en la limpieza. Muchísima gente trabajó en la limpieza de ese lugar. Bueno, pero...